¿Qué pasa, Octavos? Yo soy H.Gamer y bueno, ya estamos aquí en otra noticia y antes de empezar quería deciros que mañana subiré los episodios de Pokémon que me faltan bueno, subiré, voy a subir dos por compensaros por algo y bueno, vamos a empezar ya con la noticia Jurassic World, o sea, Lego Jurassic World, mejor dicho, se muestra en el primer trailer la verdad, es un juego que me gustaría comprarme, me gustaría jugar con vosotros, la verdad pero bueno, ahora mismo, como que no, no me apetece comprarlo y bueno, como Jurassic World seguirá el argumento de las cuatro películas de esta popular saga o sea, estará, sabéis que está el mundo perdido, Jurassic World, está Jurassic Park 2 Jurassic Park 3 y Jurassic World y su lanzamiento tendrá lugar para todas las plataformas ya sea Play 4, Play 3, Xbox One, Xbox 360, Playstation Vita, Wii U, Nintendo 3DS y PC vamos, estará bien y bueno, pues oye, no está nada malo oye, si va a seguir las sagas pues, impresionante la verdad, os dejaré abajo en la descripción, más detallada la noticia y ahí es donde vais a ver cómo está de bonito y de precioso venga chicos, un saludo y hasta el siguiente vídeo, bye